Existimos y resistimos. Y para cerrar dignamente un ciclo más de domingos de concierto, edición 2019, en donde participaron 14 bandas filarmónicas, quienes nos compartieron su talento, su alegría, sus piezas magistrales e intervinieron compositores, arreglistas y ejecutantes de instrumentos musicales de viento. El pueblo de Santa María, Clau y Tortepec, Mije, a través de las autoridades municipales y agrarias, Radio Comunitaria, FEMBO y demás fuerzas vivas de la comunidad, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a los más de 500 músicos que hoy nos deleitarán con lo mejor de su repertorio. Especial bienvenida a la banda filarmónica de Santiago Zacatepec, que en esta edición 2019 nos acompaña. Invitamos pues a que disfruten de este bonito programa de cierre de domingo de concierto, novena edición, que hemos organizado bajo el siguiente orden. Venimos amablemente a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza para recibir nuestra insignia que representa a la nación ahí. Amigo de la bandera, Mije, con el acompañamiento del himno a los doy y en la interpretación del coro de la escuela primaria Pablo L. Cidad, bajo la atención del maestro Pedro Hernández Vázquez. Pedimos a todos los presentes extender el brazo derecho en señal de respeto a la bandera y con la mirada hacia el cerro Sempoacatepe. Pedimos a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza. a todos los presentes geneticizar al 밤 de respeto a la bandera que estaba muy bien Histario. a todos los presentes01 por la antigua cerro Sempoacatepe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!